¿Quieres ocultar tus fotos y videos de una manera 100% segura? Pues esta aplicación es para ti Es un reloj, nos permite evidentemente pues acceder a él verse como un reloj común y corriente y detrás de él pues con una clave podemos acceder a un cajón donde podemos obtener ocultas nuestras fotos y videos de una manera 100% segura sin generar ningún tipo de sospecha Además esta aplicación es completamente gratuita y la podemos obtener en la Google Play Si quieres saber cómo funciona, cómo obtenerla vamos a meter la intro y comenzamos Muy bien amigos y para instalar esta aplicación es supremamente fácil lo único que tienen que hacer es un clic en el enlace que les dejo en la descripción de este video o en el primer comentario Si no la quieren buscar allí pues abren su Google Play y van a escribir tal como está apareciendo en pantalla Cloud Time Baúl y así la pueden encontrar Además esta es una de las mejores aplicaciones para infieles donde podemos ocultar nuestras fotos y videos que ya saben qué tipo de fotos son las que la mayoría suele ocultar Así que amigos muy fácil pues podemos darle donde dice instalar y vamos a esperar unos segundos hasta que la aplicación se haya instalado Perfecto amigos y una vez ya hayan instalado la aplicación les va a quedar esta aplicación que se llama reloj tal como está apareciendo en pantalla y es que básicamente es eso lo único que tiene es un cajón oculto donde nosotros podemos fácilmente pues acceder a él Así que amigos simplemente lo abrimos y nos va a pedir que señalemos nuestro idioma en este caso español y le damos continuar aquí le damos omitir y amigos pues básicamente esto es lo que va a ver la gente pero nosotros vamos a agregarle pues una clave entonces en este caso yo voy a poner que mi clave sean las tres en punto ustedes aquí pueden poner los segundos si quieren por ejemplo pueden poner la hora que ustedes quieran en este caso voy a poner como clave las tres y seis listo entonces le damos en el medio volvemos y la configuramos vamos a poner las tres, las tres y seis segundos ok amigos y nuevamente le damos en el punto y así pues ya hemos configurado nuestra clave de acceso aquí podemos poner un pin en este caso como es un vídeo voy a poner del uno al seis y lo voy a repetir así de sencillo como clave de recuperación y le damos enviar así de sencillo amigos pues ya podemos tener completamente esta aplicación configurada damos en permitir si les pide permisos evidentemente le vamos a dar a todo permitir permitir continuar y listo amigos ya aquí podemos empezar fácilmente empezar a guardar fotos y vídeos así de sencillo pues vamos a empezar con imágenes vamos a entrar a la primera carpeta damos en el más y vamos a seleccionar cualquier foto que nosotros desemos queramos guardar en este caso voy a seleccionar esta y le damos donde dice ocultar ya le doy atrás y amigos ya la tengo completamente guardada en esta aplicación lo único que hace esta aplicación es robar automáticamente de nuestra galería nuestra aplicación de google fotos la toma y la trae a este reloj de hecho la saca de allá y se la trae para acá y ya queda completamente oculta de hecho si nos salimos y cualquier persona pues quiere entrar al reloj se van a dar cuenta que evidentemente pues son las 10 y 29 y esa es la hora nosotros para poder acceder pues vamos a poner nuestra clave le damos en el medio y vamos a poner la clave en este caso yo puse las 3 y 6 y le damos en el botón del medio y podemos acceder completamente a esa foto ahora en algún momento pues nosotros quizás queremos regresar esa foto ya no la queremos tener oculta entonces simplemente la vamos a abrir amigos y aquí dice mostrar si le damos mostrar automáticamente se va a salir de este cajón de aplicaciones y la va a regresar a su aplicación original como podría ser la google fotos o su aplicación de galería que viene instalada en su teléfono móvil así que bueno también podemos ocultar videos aquí vamos a darle videos vamos a darle en la carpeta y damos donde dice más aquí amigos pues simplemente vamos a traernos el video que nosotros queramos y listo así de sencillo pues nosotros podemos traer cualquier cantidad de videos de una manera 100% segura como les digo si nos salimos amigos miren que esta aplicación se ve completamente como un reloj y funciona normal de hecho si yo vuelvo a entrar ya me dice que son las 10 y 30 así de fácil amigos nosotros podemos acceder las veces que queramos y nadie va a sospechar lo cual está bastante bien damos en el medio y ponemos nuestra hora en este caso las 3 y 6 segundos que ha sido mi clave listo y damos en el medio nuevamente y listo amigos ya aquí tenemos pues todo el baúl oculto aquí también podemos ocultar donde dice files o files no sé cómo se pronuncia pues podemos obtener carpetas archivos documentos todo lo que nosotros queramos guardar de una manera 100% segura lo cual esta aplicación a mí me ha gustado muchísimo y por ello he decidido traerla hoy al canal así que amigos básicamente esto ha sido todo si a ustedes les ha gustado este video se les ha llamado la atención háganlo saber dejándome un comentario acá abajo como siempre lo responderé lo más pronto posible pues también si tienen alguna duda y no me quieren escribir acá abajo escríbanme en redes sociales que están apareciendo ahora en pantalla si este video les gustó regálenme un buen like suscríbanse a este canal que me ayuda muchísimo a seguir mejorando activen la campanita para que estén atentos de cada video nuevo que voy subiendo al canal y nos vemos aquí en un próximo video